¿Cómo afecta esta inflación al mercado nacional guatemalteco? Y también esta renta global, ¿cómo afecta a los pequeños y países en desarrollo como Guatemala? Y en el último punto de la noche es las catástrofes naturales que cada año decimos, una catástrofe que se pudo haber evitado. La falta de prevención en estos temas es irregular para los gobiernos locales, sobre todo en el tema de infraestructura vial, donde comunidades enteras se quedan completamente aisladas, pequeños agricultores se ven completamente afectados. Esto y otros temas los analizamos junto a Paulo de León, analista del CABI, y Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro. Iniciamos este diálogo presentando a nuestros invitados que nos van a abordar los temas económicos que se vienen en este 2021, y sobre todo el tema que nos atañe, que es el tema de la inflación, derivado de algunos temas importantes que están sucediendo a nivel internacional. Para eso nos acompaña el analista del CABI, Paulo de León. Muy buenas noches, Paulo, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar acá. Y también nos acompaña la directora ejecutiva de la Cámara del Agro, Carla Caballeros. Muy buenas noches, Carla, bienvenida. Buenas noches, gusto estar con ustedes. Bien, inicio con el licenciado de León, y es, ¿está tentando Biden a la inflación con este gasto público tan grande que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es una excelente pregunta que te la voy a contestar con los datos que ya tenemos. Evidentemente ya los precios saltaron, así que la inflación ya saltó. O sea, ya hay un aumento de precios y va a haber un aumento de inflación este año en todo el mundo, derivado de esa política excesiva monetaria y fiscal. La pregunta es si viene para siempre, y aquí es donde empieza la narrativa, porque un montón de economistas dicen que es transitorio o no es transitorio, ¿verdad? Pero en términos generales no quiero entrar en un debate semántico si es transitorio o no. Evidentemente es transitorio. Nadie está diciendo que la inflación va a seguir creciendo así para siempre. Pero los precios ya no van a regresar, digamos, a lo que eran antes. Exactamente. Tú lo cachaste en segundos, mientras que todos los economistas están metidos en la palabra. Ahora, el punto es de que si algo costaba 10 y saltó a 20, pues probablemente va a estabilizarse y va a bajar el precio a 17 o 15 o 16, como querás. Pero el 10 que vimos ya no lo volvemos a ver. Entonces, el aumento del nivel de precios no es transitorio y es para siempre. Ahora, el crecimiento, la inflación es el crecimiento. Que sea así todos los años para adelante, no. Nadie está diciendo que vamos a tener inflación en día 10, 15 por ciento para siempre, ¿no? Pero nos subimos un escalón. El problema está de que ese aumento de precios todavía no ha llegado al consumidor final. Y el problema de todo esto es de que los ingresos no han aumentado. O sea, no estamos viviendo una economía pujante a nivel mundial y tampoco a nivel nacional. Yo sé que estamos todavía en recuperación, pero no ha habido ningún cambio estructural. O sea, el mundo y Guatemala no avanzó hacia un estado de productividad mayor o de competitividad mayor que esté generando una bonanza de crecimiento, de ganancias para las empresas, de salario real para los empleados. Estamos muy lejos de eso. Y por lo tanto, con precios altos que se pegaron un salto y salarios estancados, lo que va a enfrentar las personas es un pérdida de poder adquisitivo. Es decir, que con los mismos 100 quetzales van a comprar menos cosas. Y eso se siente feo, pues, porque es una sensación que el dinero no alcanza. Pero el punto central y que quiero que esté aquí, y a lo mejor Carla lo va a complementar de mejor manera, es que este aumento de precios que estamos viendo, tú lo dijiste claramente, viene de Estados Unidos por una política expansiva de Biden. O sea, que la gente entienda que nosotros tenemos un poco las manos atadas como país en qué podemos hacer cuando es un tsunami que viene afuera. No podemos hacer mucho porque Guatemala es un país tomador de precios. Somos el punto 1% de la demanda mundial. O sea, si Guatemala dice, quiere hacer algo para frenar los precios, no va a hacerle ni cosquillas porque la demanda y la oferta de Guatemala es muy pequeñita. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que afrontar, yo también, todos nosotros vamos a tener que afrontar precios más altos de todo, desde alimentos, transporte, gasolina y todo, materiales de construcción. Todos los ítems nos han subido y, por lo tanto, vamos a tener que ajustarnos de alguna manera. Bien, se habla de esta inflación que viene, pero Pablo nos dice ya no es que viene. La inflación ya está y la subida de precios aún no ha llegado al consumidor final, pero en algún momento va a llegar. ¿Cómo afrontar, como bien dice Pablo, este tipo de aumentos en los mercados cuando Guatemala tiene las manos atadas? Y muy posiblemente la gente va a decir, ¿por qué no le bajan a los precios? ¿Por qué ha subido? Y es un tema a nivel internacional, Carla. Bueno, tal vez un poquito recuperar, Joseph, digamos, dando un pasito para atrás, que en efecto, digamos, el efecto inflacionario viene de medidas expansivas. Sin embargo, sumado a esas medidas expansivas, esas medidas expansivas han tenido este efecto tan grave a nivel mundial, particularmente en Estados Unidos, pero también de muchos otros gobiernos alrededor del mundo, porque también los niveles de endeudamiento que se traían acumulados de los periodos anteriores, de todos los gobiernos anteriores, en el caso de Estados Unidos, pues también eran niveles de endeudamiento ya insostenibles. Una política en la que se dan subsidios a los productores, una política en la que permanentemente se está subsidiando, digamos, a la producción, es una política que está no solamente compitiendo en condiciones desleales con el resto del mundo, como en el caso de los productores de Guatemala, que competimos en el mundo, sino que además también está nuevamente poniendo presiones de gasto a futuro, que hoy las estamos viendo. Entonces, son dos factores combinados en mi criterio en el tema de la inflación. La política de gasto que se traía anterior en los niveles de deuda y la política expansionaria que ha venido implementando el gobierno del presidente Biden. En el caso del sector agrícola, en Guatemala, el reto más grande, Joseph, está en la capacidad de crear empleos y en la, digamos, poca competitividad a nivel estructural del país, ¿verdad? Porque a pesar de que el incremento en los precios de materias primas pueden ser beneficiosos aparentemente, porque Guatemala exporta muchas materias primas y entonces el precio internacional se ve afectado de manera positiva y eso, la expectativa es que también mejoren evidentemente los ingresos, no es tan sencillo de verlo, porque a la vez, como decía Pablo, se van incrementando los costos en Guatemala, el costo del transporte, el costo de repuestos, el costo del combustible, son costos que las empresas tienen que continuar asumiendo, más todos los costos, digamos, que están escondidos por la falta de calidad de la infraestructura de la red vial, por la falta de la calidad y la ineficiencia de los puertos en el caso de Guatemala. Entonces, el problema realmente que nosotros tenemos como productores y no solamente en el sector agrícola, sino que en cualquier otra empresa en Guatemala, es un reto más grande que tiene que ver con la competitividad del país. Bien, Pablo, algunos economistas y algunos dicen que estas políticas de baile, como bien dijiste, eran transitorias y que no van a pasar a mayores, sin embargo, hay otros que dicen que no, que esto viene y que es un hecho que va a tener repercusiones a nivel mundial bastante graves. Y yo te pregunto, ¿se puede aumentar la deuda sin aumentar la inflación? Mira, tú estás tocando los puntos, deberías de ser economista, Joseph. Solo estudiar me hace falta y el título. Estás tocando los puntos claves. Estás tomando, estás tocando los puntos claves y estás haciendo las preguntas correctas. Vamos a ver. Ahorita, lo que ya se inyectó dinero y lo que se expandió está causando la inflación de hoy. ¿Significa que esa inyección y esa expansión que se está dando hoy va a generar inflación dentro de tres años? No. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es si van a seguir con las políticas expansionistas en el año 22, 23 y 24. O sea, esto tiene que seguirse alimentando. Y la pregunta del millón es, yo creo que hay elementos preocupantes de la administración de Biden y particularmente los economistas que están en el Council of Economic Advisors de Biden que creen en la famosa MMT, que es la Modern Monetary Theory, que dice que no importa los déficits fiscales, es decir, que no importa la deuda, que un gobierno se puede endeudar lo que quiera, hacer los déficits, porque si no lo puede financiar en el mercado, está el Banco Central para imprimir dinero. Entonces, eso es donde preocupa a los analistas porque lo creen realmente. De hecho, hoy les cuento que hoy me enteré de que Petro, el izquierdista de Colombia, quiere instaurar la MMT en Colombia el otro año si gana las elecciones. O sea, se está tomando en serio una idea tan tonta que es esta, que es que los gobiernos se pueden llevar lo que quieran imprimiendo dinero. Y la verdad que la evidencia milenaria está del lado de que no. O sea, cuando pasa eso, siempre termina mal. Entonces, la pregunta, yo te la contesto. Lo que ya vimos generó la inflación que estamos viendo. ¿Significa que solo esto va a generar inflaciones para los siguientes años? No. Pero la pregunta es, ¿será que se detienen aquí la expansión de Biden y la imprimisión de dinero o siguen en el año 22-23? Y hay elementos para pensar que es probable que sigan acelerando el acelerador del gasto público vía deuda, porque ya se presentó el presupuesto del año 22 totalmente alto, con un déficit fiscal estimado de 9% del PIB, y por lo tanto, sin incluir los paquetes que están en discusión en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, ¿hay elementos para pensar de que esto va a seguir en adelante? Sí, pero ojalá que no, ¿verdad? Yo esperaría que no, porque los daños serían adicionales a los que ya vimos. Pero como te decía, ya el daño, el golpe está dado, como decimos en Guatemala, ahorita tenemos que afrontar la escalada de precios de este año 2021. Vamos a ver cómo lo afrontamos los consumidores, las familias, tomando decisiones, ¿verdad? Lamentablemente, ahí es donde, esto es puro juego de las sillas musicales, donde se paró la música y algún producto o algún servicio que consumíamos antes se queda sin silla porque no nos va a alcanzar para hacerlo. Entonces, la gente empieza a tomar decisiones y ahí es donde la economía empieza una desaceleración económica, que es lo que estamos esperando para el año 22. Bien, se habla también de, o como ven el hecho de los niveles actuales del mercado, tanto en renta fija como variable, precisamente porque están basados en la liquidez o en el exceso de liquidez actual, Carla. Bueno, en el caso del sector agro, yo creo que eso sí, es un tema que también con Pablo hemos conversado muchísimas veces, en el caso del sector agro y en el caso de Guatemala en general. Vuelvo a traer el tema clima de negocios, porque ese clima de negocios, digamos el que cuando mejora, da las señales a los inversionistas para endeudarse, para querer invertir en nuevas empresas, para poder generar nuevos empleos, para abrir estas nuevas empresas. En el caso concreto del sector agro, el sector agro de toda la cartera de crédito que hay en Guatemala, y esto hay que decirlo como es, el 50% de la cartera de crédito total está colocada en bonos del tesoro. Eso es niveles de deuda pública que está, digamos, ahí relativamente seguros, digamos, es una inversión segura que no requiere mayor riesgo. Y el otro 50% de la cartera de crédito disponible, que es la cartera de crédito que utiliza el sector privado, apenas el 5%, ni siquiera alcanza el 5% exacto, está atendiendo la cartera o la demanda de créditos del sector agro y agroindustrial, y este es un tema bien importante. Necesitamos incrementar y mejorar la oferta de crédito para el agro y para todos los sectores a nivel de inversión, pero esa oferta también se va a mejorar en la medida en que las inversiones sean más seguras y para eso necesitamos certeza jurídica, para eso necesitamos saber que no se van a invadir fincas, que no se van a invadir empresas, que no se van a suspender licencias de operación de las empresas de manera ilegal, que van a dejar proyectos suspendidos por años o inoperantes por años, pero entonces creo que hay mucho que trabajar también en ese punto yo sé. A lo interno sabemos que el clima de negocios actual en Guatemala pues es bastante difícil, sabemos que la certeza jurídica está pasando por una crisis actual bastante dura debido al juego de poderes que hemos tocado en este programa muchas veces en la elección de las altas cortes y cómo pues ahí van enmendando la plana en algunos sentidos en algunos casos. Regresando al tema de estas políticas de expansión de Biden, Pablo, mencionabas que esperas que esto no vaya a dar más repercusión, sin embargo, en el Congreso de Estados Unidos tienen mayoría demócrata, aunque ya dijeron en el Partido Republicano que ven un excesivo gasto en este proyecto del presidente Biden, pero hay indicios Pablo para anticipar la continuidad de esta de estos repuntes de inflación. Mira, a mí no me cabe la menor duda que los demócratas van a querer seguir gastando y endeudándose, no me cabe la menor duda porque ya lo hicieron, o sea, ya tiraron el plan de infraestructura, el plan de la familia, el presupuesto del año 22 inflado y por si no saben el día de ayer Biden anunció la creación de la renta básica universal para Estados Unidos, las familias que ganen menos de 150 mil dólares a partir del 15 de julio van a recibir 300 dólares al mes por hijo. Entonces, todo ese gasto que para mí es populista, ¿de dónde va a venir? Entonces, yo creo que, como te diría, no me cabe la menor duda que los demócratas ya se la jugaron por una agenda socialista. Ahora, la pregunta es si va a pasar o no en el Senado y el Congreso y ahí es donde yo soy más optimista porque no tiene los 60 votos que necesitan en el Senado. Sí tienen mayoría en ambos lados porque la vicepresidenta Kamala vota en el Senado y ella rompe el empate que está ahorita en 50-50. Pero necesita 60 votos y la verdad que veo a los republicanos bien alineados ya, pero también colaborando el plan de infraestructura que no era de infraestructura vale la pena decir porque de los 2.8 trillones que dijo Biden que le llamó el plan de infraestructura solo 680 mil millones eran para o sea, menos de un tercio era para infraestructura lo demás era gastos de otro tipo ya los republicanos se sentaron que sí están de acuerdo en que se mejore la infraestructura del país pero ya el último esta semana estaban hablando de que si aprobaban ellos el plan de infraestructura iba a ser por 700 billones o sea, estamos hablando que ya recortaron en cuatro veces el tamaño entonces, como te digo creo yo de que la situación el deseo sí está pero creo que a la hora de implementarse creo que no va a pasar porque no tienen los 60 de hecho de hecho los demócratas querían quitarse la famosa regla del filibustero que tiene 200 años de existir que era ellos ya no querían que cosas como impuestos o gasto público fueran con 60 sino que con mayoría simple ¿por qué? porque tienen el desempate con Kamala en el Senado entonces cosa que no la habían hecho por supuesto que cuando estaban los republicanos manejando ellos sí estaban a favor de la filibuster o la regla filibuster entonces lo que te digo es que yo creo que la intención está y solo con eso ya siembra la duda en las personas porque lo que sí tiene control Biden es del presupuesto y ya está tirando un presupuesto de 6 trillones de dólares para el próximo año que son aproximadamente 9% de déficit fiscal entonces creo que el hecho de que haya checks and balances y una oposición en Estados Unidos va a hacer que no todo pase y eso es algo bueno pero si todo pasara yo te digo se vienen años de mucha inflación pero como no creo que vayan a pasar varias cosas creo que la situación va a empezar a mermarse pero lo que decía Carla es fundamental de todas las políticas que estamos viendo de Biden pueden ser justificadas desde el punto de vista social si querés pero no veo una medida una que vaya en pro de mejorar la productividad la competitividad de las personas en Estados Unidos y por lo tanto son gastos pasajeros el cheque que ya lo dieron ya se fue ya se lo gastaron y la gente sigue igual sin una mejor habilidad sin una mejor educación productiva o laboral en algo entonces realmente tenemos que reconocer que lo único que hace crecer a un país es la inversión y el aumento de la productividad no hay otra no hay otra forma para que sea sostenible después puedes hacer artilegios como los que hicieron ahorita inflar una economía y es pasajero como te digo ya se evaporó ese efecto de los cheques entonces tenemos que rescatar lo que ya sabemos históricamente que tenemos que apostar y tomémoslo para Guatemala tenemos que mejorar la productividad y la competitividad del país no hay otra y por lo tanto la inversión no hay otra forma de crecer más no hay otra forma que la gente tenga empleo no hay otra forma que la gente gane más dinero que eso en ese sentido Carla tocamos el segundo tema de la noche y con eso cerramos el primer bloque en el tema de la competitividad el tema de la productividad Guatemala es un país propenso a desastres naturales y cada año tenemos un desastre natural nuevo que se pudo haber evitado pero lejos de hablar del tema de los desastres si todo lo ve que eso causa en la población cómo afecta Guatemala cuánto nos cuesta la falta de prevención en este tema Carla en el tema del agro bueno cuánto nos cuesta yo ahí no me atrevería a hacer el cálculo porque Pablo es el experto pero estoy segura Pablo que si hacemos ese modelo para medir digamos la falta de prevención la falta de productividad precisamente de la que hablaba Pablo probablemente seguramente estamos hablando de uno o dos puntos porcentuales del PIB en crecimientos anuales yo no soy el experto pero estoy segura que no estaríamos muy lejos de eso pero quiero aquí poner una cosa yo sé nuevamente porque en términos de la productividad agrícola los desastres naturales que hemos vivido como por ejemplo las tormentas Z y Ota que son las más recientes se dan principalmente en las áreas en donde hay aún menos infraestructura entonces otra vez recaen en un tema de infraestructura no es un asunto de que tanto llueva nosotros somos altamente vulnerables porque somos digamos parte del mismo de Centroamérica tenemos océano Atlántico océano Pacífico nos entran los frentes las tormentas etcétera las colas digamos de esos eventos naturales de los dos lados del país pero nos afectan en la medida en que no estamos preparados para eso en la medida en que las casas de las personas las comunidades están construidas en laderas de montañas que no eran una infraestructura para un desarrollo urbano en la medida en que estas comunidades están aisladas y que tienen a la par ríos en donde no no se ha dado mantenimiento que no se están protegiendo las cuencas que no se están limpiando es decir en la medida en que no se tiene mantenimiento de un puente un puente es más propenso a destruirse por un poco de agua y lo digo así porque literalmente es así a veces no es la cantidad que cae sino lo deteriorado de la infraestructura lo que hace que una carretera se quede totalmente paralizada que un puente se caiga que las comunidades se queden totalmente inundadas como hemos visto y que miles de personas pierdan sus pocas cosas su casa que pierdan su pequeña parcela de producción entonces se afecta mucho en términos de la producción de pequeños productores de hortalizas principalmente cuando los eventos naturales afectan las áreas de las verapaces o las áreas del occidente también se afectan algunos pequeños productores de café cadamomo en esas áreas que son digamos unidades familiares y ese es digamos el nivel de afectación que se da en términos de precios una tormenta o un evento de estos va a poner siempre pues presiones al alza en el corto plazo a nivel nacional en los mercados nacionales en los mercados locales porque la falta digamos o que se acaben cosechas de algunos pequeños productores va a poner una menor disposición de venta de productos en los mercados y eso lo hemos visto también año con año que está relacionado está relacionado a eso yo regreso Joseph nuevamente y perdón que insista en esto pero lo digo porque en Guatemala está esa misma también como dice Pablo en Estados Unidos están tratando de aprobar más políticas expansionistas el presupuesto va creciendo cada vez más y más lo mismo está sucediendo en Guatemala con una gran diferencia nosotros estamos en otro estadio de desarrollo nosotros estamos apenas en pañales y ni siquiera hemos dado los primeros pasos para crecer y para producir mucho menos para estar gastando al ritmo que se está empezando a gastar ya y como estamos ya el proceso preelectoral ya empezó podemos ver en el congreso una lista de iniciativas de ley totalmente absurdas de ese mismo tipo de corte populista que son gastos y no importa si son partidos de izquierda a la derecha disfrazada de izquierda o los partidos de izquierda corruptos que ya gobernaron en periodos anteriores recientes o partidos de derecha bueno que se suponen que son de derecha pero que realmente al final lo que tenemos en el congreso es prácticamente yo me atrevo a decir que casi que todos los partidos son populistas y no hay ninguno ni de izquierda ni de derecha y la prueba de fuego está en el tipo de iniciativas de ley que proponen proponen leyes en donde van a repartirle a los exmilitares proponen leyes en donde le van a repartir a cámaras campesinas recientemente creadas que no son más que estructuras de base política proponen leyes en las que van a repartir a distintos grupos clientelares porque todos los partidos sin excepción están ya en campaña y esos mismos partidos que hoy están cuestionando el gasto de gobierno son los partidos que nos han endeudado y que han en épocas pasadas aumentado el gasto para repartirle que a los maestros que a los grupos de salud que a los grupos de cuanta cosa hayan querido que eran sus bases políticas en ese momento sin haber hecho absolutamente nada para primero rescatar la productividad para primero rescatar la competitividad del país entonces regreso echose porque lo que Guatemala necesita es mejorar el clima de negocios y dos leyes que están en poder del congreso que pueden muchísimo crear esa productividad de la que Pablo habla es la ley de infraestructura vial que está pendiente desde hace muchos años ahí que se apruebe la aprobación del contrato de la alianza público-privada para el tramo carretero puerto quetzal San José y también por supuesto la iniciativa de ley que propone la mejora de la seguridad de toda la administración portuaria ahora que es una ley importantísima y que es el primer paso que necesitamos recuperar en términos de mejora de la logística del país mejorar la seguridad de los puertos y después trabajar también en la eficiencia por supuesto de los puertos bien vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con el último bloque con el acierto o desacierto continuamos en su programa en contraste analizando el tema económico que se viene una inflación desde Estados Unidos derivado a las políticas económicas expansivas del presidente Joe Biden y para paliar ese presupuesto para financiar ese presupuesto Joe Biden está planteando algunas estrategias ya se reunió con líderes del G7 y nos dice que él pretende hacer la mayor estrategia tributaria global a nivel que no se había visto en muchos años y es ponerle un impuesto específico a las empresas multinacionales por aquello de que algunas empresas pues evaden el fisco o tratan de evadir pagando menos impuestos en Estados Unidos yendo a unos paraísos fiscales como bien se le llama esto es un acierto o un desacierto Pablo mira yo creo que es un desacierto me pongo del lado del empresario siempre creo que una renta global para mí no es no es justa porque si yo tengo una operación aunque sea empresa guatemalteca y estoy generando una ganancia me lo voy a inventar en Perú yo ya estoy pagando los impuestos en Perú y después quieren que pague otro adicional acá o sea es una es un impuesto sobre la renta adicional que ya se pagó en cada país para mí eso es un desacierto porque lo que veo yo es definitivamente que va a haber un desincentivo de las empresas a seguir invirtiendo y a seguir creciendo porque cabe más el gobierno se queda más para cerrar y confirmar que para mí es un desacierto ya metiendo el ISR corporativo más la renta global que quiere meter Biden se estima que más o menos el 48% de las ganancias de una empresa en Estados Unidos se van para el Estado prácticamente la mitad de la ganancia del capitalista se la lleva el Estado para mí es un desacierto bien la misma pregunta Carla en esta en esta estrategia de renta global que pretende el presidente Biden absolutamente un desacierto Joseph porque lo que va a lograr con un castigo tan grande a las empresas multinacionales es precisamente lo que decía Pau se va no solo a desincentivar la creación de nuevos empleos que las grandes empresas multinacionales tienen esa capacidad porque tienen el know-how porque tienen la tecnología porque tienen los modelos de negocio que permite crear miles de empleos en diferentes países al mismo tiempo para poder servir mercados entonces no solamente se va a desincentivar esa capacidad sino se va a castigar seguramente empleos que ya existen en muchos de esos países y principalmente porque son países en los que existen operaciones de subcontrato que son países menos desarrollados o son países pobres entonces una política que castigue esa creación de empleos a nivel internacional lo que es en realidad es una política que va a destruir empleos y va a incrementar la pobreza y por lo tanto va a incrementar los niveles de migración hacia Estados Unidos y otros países en los que se tengan ese tipo de cosas de incentivos o de trabajos disponibles bien lamentablemente hemos llegado al final del programa les agradezco a ambos el haber participado en su análisis ya sabe que acá en En Contraste nosotros le ponemos los temas sobre la mesa y usted allá en casa crea su propia opinión gracias Pablo y muchas gracias Carla y muchas gracias a usted por haber estado estos 30 minutos con nosotros nos vemos el próximo jueves en punto de las 10.30 de la noche para otro tema En Contraste ¡Suscríbete al canal!